Una de las comparaciones útiles sobre la cuaresma es un gimnasio. Así como en el gimnasio ejercitamos nuestro cuerpo, en la cuaresma ejercitamos nuestro espíritu. De modo que si existen ejercicios corporales, es importante que existan también ejercicios espirituales. De hecho, ese es uno de los nombres que se da a los tiempos de retiro. Voy a hacer ejercicios espirituales, como el que yendo al gimnasio hace ejercicios corporales. Y sabemos bien seguramente cuáles son los tres principales ejercicios espirituales. El primero es el ayuno, el segundo es la oración y el tercero es la ayuda al prójimo. Ayuda generosa, que a veces se llama con aquella palabra tan tradicional, limosna. Pero no la limosna como simplemente el que arroja un poco de dinero para quitarse de encima a un pobre incómodo. Limosna como sacar de lo nuestro, compartir nuestros bienes, dar de nosotros al que lo necesita. Ayuno, oración y limosna. Esos son los tres grandes caminos de entrenamiento. Esos son los tres grandes ejercicios espirituales en la cuaresma. Y las lecturas de hoy, tomadas del profeta Isaías y del Evangelio según San Mateo, nos hablan sobre uno de estos ejercicios. Nos hablan sobre el ejercicio del ayuno. Hay muchas preguntas sobre el ayuno. Por lo menos yo, como servidor de ustedes, como sacerdote, he tenido que encontrarme con alguna frecuencia preguntas sobre el ayuno. Sobre esto, con la ayuda del Señor quisiera brindar alguna claridad. Démonos cuenta que la comida cumple varias funciones en nuestra vida. La comida nos da fuerzas. La comida complace también nuestros sentidos. Y la comida es un ingrediente fundamental dentro del funcionamiento de una sociedad. Es decir, no es un hecho puramente individual, sino que afecta el conjunto de la sociedad. O sea, que hay una dimensión que podemos llamar nutricional de la comida. Hay otra dimensión que podemos llamar placentera en la comida. Y hay otra dimensión que podemos llamar social en la comida. No es lo mismo comer con abundancia mientras otros mueren de hambre, que comer con abundancia cuando, bendito sea Dios, todos pueden participar de la misma alegría. Entonces hay tres dimensiones en la comida. Dimensión nutricional, dimensión placentera y dimensión social. Como el ayuno tiene que ver en primer lugar con la comida, es de suponer que el ayuno también tiene esas tres dimensiones. Una dimensión nutricional, una dimensión placentera y una dimensión social. Así, por ejemplo, en la primera lectura de hoy, se enfatiza el tema de la dimensión social. Cómo aquella persona que quiere de verdad hacer un ayuno, debe preocuparse por el bien de sus hermanos, debe preocuparse por eliminar la injusticia y debe preocuparse para que a nadie le falte lo necesario. Esa es la dimensión social. O sea que nuestro ayuno en la cuaresma debe tener esa dimensión, una preocupación renovada por aquello que falta a los que están en peor condición en nuestra sociedad. Si eliminamos esa dimensión social, estamos traicionando el ayuno. Porque, como nos lo dice claramente el Señor a través del profeta Isaías, Dios no se regocija simplemente en que nosotros estemos súper débiles porque casi no comemos. No. El ayuno ha de tener esa dimensión social, aunque no es la única. El ayuno también tiene una dimensión de placer. Y en este sentido, hay muchas ocasiones de ayuno en la cuaresma. Y por eso muchos dicen, mira, hay que practicar el ayuno también en el sentido de abstenernos de algunas cosas. Por ejemplo, hay personas que hacen ayuno de las redes sociales porque les encanta, les fascina comunicarse con otros, estar metidos en el chat todo el día, mandarse fotos por Snapchat, andar diciéndole a todo el universo qué fue lo que desayunaron hoy por la mañana. Hay gente a la que eso le fascina. Entonces se puede hacer ayuno de las cosas que nos gustan porque resulta que una de las dimensiones del alimento es la dimensión placentera. Uno come cosas normalmente que le producen algún tipo de placer. Entonces, la dimensión placentera del alimento nos invita a hacer ayuno de algunas cosas que nos gustan y por consiguiente nos invita a hacer algo de penitencia. Pero luego está también la dimensión nutricional. Y según la salud de cada uno no debemos descartar tampoco esta visión. Normalmente, en las condiciones actuales, para no maltratar el organismo, lo que muchos recomiendan como ayuno, por ejemplo, en un viernes de cuaresma, es tomar una sola comida consistente. Algo así como un desayuno demasiado liviano, un almuerzo o, en fin, el alimento que se toma hacia mediodía consistente y luego no cenar o algo muy, muy leve al atardecer. Ese parece que es, esa sería la dimensión nutricional. ¿Y por qué es importante esta? Porque a través de esa cierta debilidad, esa debilidad mesurada que trae el ayuno en su dimensión nutricional, también experimentamos que no lo podemos todo. También experimentamos el límite de nuestros recursos. También experimentamos algo del límite de nuestras fuerzas. Y eso nos hace mucho bien. Así que no se te olvide, el ayuno tiene las mismas tres dimensiones del alimento. Dimensión nutricional, dimensión placentera y dimensión social. Y si de verdad practicamos el ayuno de este modo, aprovecharemos muy bien nuestra cuaresma.